Te buscan para que el que está en la zona que no quiera hacer caso, pues ya tiene un escarmiento, ya tiene un ejemplo de que esto no es jugandito. Tiene que estar todo el día en el sol, sin comer, porque no le da casa para comer, solo para pagar su habitación. Y vienen y le quitan lo que trabajó a la persona. Y yo tenía conocimiento que ella no tiene hijos, entonces son prestados o alquilados, o sea, ella está usando niños de otras familias. Gracias. Gracias por ver el video.